Opinión y análisis desde la mirada de comunicación e información de la mujer AC CIMAC Y cientos de personas marcharon el jueves pasado en la Ciudad de México y en Chiapas para exigir el cese a los recientes ataques llevados a cabo por grupos paramilitares contra comunidades zapatistas en este último estado. Justo sobre la participación de las mujeres zapatistas tenemos el comentario de Sirenia Celestina Ortega de Comunicación e Información de la Mujer CIMAC Muy buenos días Sirenia, adelante te escuchamos. Hola, qué tal, buenos días Alexia y Paco y buenos días a todas nuestras radioescuchas Pues así es como lo han señalado, la semana pasada la fuerza zapatista se hizo presente en la Ciudad de México para denunciar precisamente que grupos paramilitares, el crimen organizado y la Guardia Nacional operan en territorios de las comunidades zapatistas Esto pues ha llevado incluso a algunas personas de esa región incluso a orillarles al desplazamiento para salvaguardar sus vidas Esta violencia tristemente no es nueva Basta recordar por ejemplo el 22 de diciembre de 1997 aquel hecho recordado como la matanza de Acteal cuando pues ya desde unos días previos la Misión Civil Nacional e Internacional de Observación para la Paz en Chiapas anticipaba que si el gobierno no tenía la violencia y la militarización en la entidad habría una masacre derivada de una guerra civil El resultado unos días después un grupo de más de 100 hombres con armas de fuego entre las que se encontraban armas de uso exclusivo del ejército machetes, cuchillos asesinaron a 45 personas entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde sin que nadie hiciera nada Fueron 18 mujeres adultas 4 de ellas con embarazos 16 mujeres adolescentes y niñas entre los 17 y 8 meses de edad 4 niñas y 7 hombres adultos Por graves violaciones a los derechos humanos como esta desde el 94 el levantamiento del ejército zapatista de liberación nacional ha resistido En marzo de 2001 en una caravana zapatista que viajó al entonces distinto federal para demandar la aprobación de las reformas constitucionales en materia indígena 4 comandantes del FKLN hablaron en el Palacio Nacional de Español En aquella ocasión la comandanta Esther renunció Soy mujer, soy indígena y eso es lo único que importa A nosotras las mujeres indígenas nos burlan los sabinos y los ricos por nuestra forma de decir, de hablar, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, de curar, por nuestro color de piel Que somos del color de la tierra que trabajamos Por eso queremos que se apruebe la ley de derechos y cultura indígena La conocida como ley COCOPA Tras el levantamiento zapatista del 94, en el 95 se creó una comisión bicameral La comisión de concordia y pacificación que sería la encargada del diálogo con el FKLN Un año después se llevaría a cabo una reunión que daría lugar a los acuerdos de San Andrés Firmados por el FKLN y el gobierno de México Cuando el presidente era Carlos Salinas de Bortari Y a cargo de las negociaciones Manuel Camacho Solís Para reconocer constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas Tras esa reunión, la COCOPA redactaría una propuesta de reforma constitucional Que recogería los acuerdos de San Andrés Esta iniciativa fue presentada, aprobada por el FKLN Sin embargo, el diálogo se rompió Vicente Fox, ya siendo presidente, presentó esta iniciativa como uno de los primeros actos de su mandato Pero esta no fue aprobada por el Congreso El Senado, una vez que la recibió, la modificó sustantivamente De modo que se aprobó una reforma constitucional distinta a la propuesta inicial Y más tarde se canceló la reforma Esta fue la respuesta del Estado a una demanda genuina y exigencia de paz ¿Cuál será la respuesta de este gobierno? Ojalá que una que garantice la seguridad de las comunidades zapatistas Y a todos los pueblos indígenas de este país Y promover, por supuesto, el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres indígenas Porque fueron precisamente ellas, las mujeres zapatistas Las primeras en organizar la ley revolucionaria de mujeres Da cuenta de ello Y este 2023 se cumple en 30 años El STN comprendió que en su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo El STN debería incorporar a las mujeres Y sus justas demandas de igualdad y justicia En su discurso en Estócalo en 2001 La comandante Esther se hacía escuchar para miles de personas Nosotras, las mujeres, sufrimos tres veces más Por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres Les decimos al gobierno que ya no pongan más traslapes Por nuestro derecho a la dignidad indígena No descansaremos nosotras las mujeres Porque nadie más vendrá por nosotros Nunca más un México sin las mujeres Democracia, libertad y justicia Finalmente, en 2018 Las zapatistas nos darían una nueva lección Reunieron a más de 7 mil mujeres En lo que fue el primer encuentro internacional Político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan El mensaje no pudo ser más contundente Acordamos vivir Muchísimas gracias por la escucha Gracias a ti, Sirena Y gracias por esta cronología que nos das Desde la lucha zapatista de las mujeres zapatistas Un abrazo y un saludo para todas las compañeras de CIMAC Hasta pronto